La Patria Tuitera, Twitter de Niqueco. Gustavo Silvestre denuncia que Lozano, Pinedo y Redrado se bajaron de su debate porque firmaron exclusividad con TN. Más amigorenazos. El viernes, entre los comprometidos al debate, también había dado su compromiso el actual diputado nacional del PRO, Federico Pinedo, que después llamativamente alegó estar con divertículos y estar con reposo médico. Pero a esto llamativamente se sumó que el diputado Claudio Lozano y Martín Redrado, candidato a diputado nacional, alegaron que tenían un compromiso con otro canal para un debate en los próximos días y que debían cumplir con ese compromiso y que iban a actuar los tres, incluyéndolo a Pinedo, en consonancia. El debate capital en A212, como en todas las elecciones, ahí están los candidatos que hemos convocado. La verdad, debo decir, es llamativo. Twitter de Florencia Echevez. Cuando estaba en TN no se quejaba de eso. Igual le tengo mucho aprecio al gato. Twitter de Iván Noble. Esta primavera tiene menos credibilidad que Patricia Bullrich. A todos quiero decirles que sé lo que hay que hacer y voy a hacerlo uniendo a todos los argentinos. El 23 de octubre, vamos para adelante. Twitter de Martín Sicioli. En los nuevos avisos, Dualde dice que va a unificar a todos los argentinos. ¿Por qué no intenta unificarse con su vice Das Neves? No se hablan. Diarioregistrado.com. Otro más tiró la toalla. Das Neves se aleja de Dualde. Cristina ya ganó. Twitter de Andy Maturana. Luego de compararse con Mandela, Perón, Kennedy y Lula, Ricardito se siente uno de los Pumas. La mañana Neuquén. Alfonsín. Vamos a dejar todo en la cancha. El candidato presidencial de la UDESO sostuvo hoy que ganarle las elecciones a Cristina Kirchner. Es tan difícil como que los Pumas le ganen a los All Blacks. Twitter de Quintín LLP a Fernando Iglesias. ¿Nunca lo invitó Rosín? Twitter de Fernando Iglesias. Por los libros, no. Prometió y no cumplió. Twitter de Gerardo Rosín a Fernando Iglesias. Miente, diputado. Su libro anterior fue motivo de una invitación y de una entrevista fuera de la coyuntura. Pero antes, en el reportaje de todos los viernes, un poco ajeno a la coyuntura hoy y a los debates, yo creo que quiero conocer hoy al diputado que siempre viene a pelear. Pero entre esas curiosidades hay una que tiene que ver con lo ideológico y que tiene que ver con un libro que escribiste que se llama ¿Qué significa ser progresista en la Argentina del siglo XXI?